Aunque me duela más que a ti Que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela Y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela Y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela Y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena Mírame, no ves que soy unleen Mírame, no ves que soy unactively que la calle fue mi escuela Mírame, no ves que soy un padre Mírame, no ves que soy un hombre que criju sighs Mírame, no ves que soy un hombre que si叶iza el señor